Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy me vais a acompañar en este vídeo en el que voy a ser modelo por un día. Anteriormente he comentado que mi hermana está en el proceso de creación de una marca de ropa. Y bueno, los procesos son duros y bonitos a la vez y por eso hoy estoy aquí. Haré de modelo para ayudar a mi hermana en las fotos de su colección, porque como todo al principio no se tienen los recursos necesarios y necesitas de lo que tienes a tu alrededor para salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuimos a Barcelona en un estudio que ya anteriormente hemos ido y hemos vuelto ahora para terminar las fotos de e-commerce y para su web. Es un estudio que me flipa. Tiene mucho gusto. celos natural y hay como distintos módulos, por decirlo de un modo, con distintos plazos y cada uno es distinto. No os puedo enseñar aún la ropa, por eso la pixelaré, pero os dejo por aquí el Instagram de la marca para no perderos en un futuro el lanzamiento de la colección. Me haría muchísima ilusión que la siguierais. Estaba un poco nerviosa, quería hacerlo lo mejor posible para que salieran bien las fotos. Tanto mi hermana como la fotógrafa, como la maquilladora, me ayudaron en todo momento y me hicieron sentir muy cómoda. Salimos del estudio sobre las dos más o menos. Fue una mañana bastante productiva, yo estaría satisfecha con el trabajo y mi hermana está muy contenta con el resultado. A veces nos tenemos que adaptar a las cosas y aunque en un principio pueda dar miedo o inseguridad, hay que dar lo máximo de nosotras e intentarlo. Llegamos a casa y mi madre nos había hecho tortilla de patata para comer y, es que qué maravilla, ya de por sí está brutal pero con el hambre que teníamos estaba el triple de buena. Ya en casa me hice una ducha de cuerpo rápida pero energética para ponerme cómoda y trabajar en los proyectos de la universidad. Aprovecho que tengo que estar con el ordenador para enseñaros este nuevo producto que me han enviado la marca Minisopuru. Este accesorio es para iMac, colgué un short haciendo el unboxing y os lo quería enseñar por aquí porque no sabía que lo necesitaba hasta que lo he tenido. Es una maravilla porque antes iba con el adaptador que os muestro en pantalla y era muy incómodo conectar las cosas, se movía y no quedaban los cables organizados. Este dock al estar en un lateral es mucho más práctico, cómodo y queda muy organizado. Además, en la parte trasera puedes insertar un disco M2 que es como un disco duro que yo no sabía de su existencia y este disco lo tendrías guardado sin que nada lo toque. Yo lo veo una maravilla porque utilizo discos externos, siempre me da miedo a darle un golpe y voy con el cable y es bastante incómodo. De este modo lo tengo conectado al ordenador y no me tengo que preocupar en conectar y desconectar. El disco duro M2 no viene incluido pero yo ya tengo algunos fichados porque me va a facilitar la vida. Tendréis los links en la descripción por si queréis echarle un vistazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video